Trunca Norte Arroró, cielo y reda comunión, esperanza milagrera Trunca Norte montarás, plegaria de libertad, pulso y golpe, parche del amor Enamorada del viento, un río de sentimiento En su viaje de canción, lleva la magia del sol y la fuerza de mi pueblo Brasa, luz, esquivalera, hacha y hombre quemazón Hombre y penazo cabón, caja y sangre vidalera Luna y flor carnavalera, alivio del rudo peón De su sueño velador, de su lucha compañera Trunca Norte montarás, plegaria de libertad, pulso y golpe, parche del amor Enamorada del viento, un río de sentimiento En su viaje de canción, lleva la magia del sol y la fuerza de mi pueblo